¡Ja, ja, 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 ja! A la guarida del fundador Ahí es donde vamos a empezar a recoger todas las piezas que necesitamos para desbloquearla Sobre todo el arma, la armadura vais a ver que se consigue muy rapidito Conforme aparezcamos seguimos el camino que está clarísima Esta es la primera misión que podéis hacer ya con colegas O sea que si queréis juntaros con vuestros colegas y desbloquearlo todos juntos Lo podéis hacer sin problema Os fijaréis encima de la mesa que hay un tónico Esto lo cogéis, bueno el tónico es random Lo interesante es que tenéis que coger la tarjeta de la base 13 Esto es lo que vamos a necesitar para poder desbloquear el arma Para desbloquear la armadura fijaros a la izquierda que hay una estantería con un huequillo aquí en el suelo Reventáis la estantería, os agacháis Esto viene además al consejo de reventar todo lo que veamos de madera Vamos avanzando por aquí Acordaos que todo esto siempre pueden aparecernos créditos y objetos O sea que romperlo todo siempre Y aquí encontraréis, si me deja, la primera armadura Señores, aquí tenéis la primera armadura No creo que sea de las mejores Pero sí que nos puede venir bien sus resistencias Para algún tipo concreto de monstruos Así que echarle un ojo Porque puede ser interesante mejorarla Depende de qué build queráis hacer Porque además el bonus que nos da Os lo voy a enseñar ahora mismo Si es que soy capaz de verlo Yo ahora mismo llevo la de cazador Me echo un personaje nuevo Nos dan una chaqueta Y también nos dan unos pantalones Cualquiera de los dos Los que nos han dado son los del viajero Que tienen un poquito más de armadura por defecto Que la que nos han dado a nosotros con el cazador Por ejemplo, y luego bueno, los stats son bastante buenos Lo único que nos hace débil es contra el sangrado Contra los bichos del principio Me meten bastante sangrado Puede ser un poco problemático llevar esta armadura Aparte de eso, el bonus que nos da Si nos equipamos las dos piezas que nos han dado Es menos 20% al uso de resistencia Ya veremos dónde está el casco Para completar el set y tener menos 35% al uso de resistencia Hasta aquí sería la parte de la armadura Si nosotros ahora queremos desbloquear el arma Podéis seguir con la misión Pero yo por hacerlo más corto Voy a volver directamente a la base 13 Ahora que ya tenemos la tarjeta de acceso En cuanto tengáis la tarjeta de acceso Podéis volver Y luego ya podéis seguir avanzando en la misión Sin ningún problema En cuanto volváis a la base Vamos a salir por la puerta de la derecha Dejando el cristal de punto de control detrás Y vamos a meternos por la misma puerta Por donde estaba el generador de energía Que teníamos que activar al principio en el tutorial En vez de meternos en la parte del generador de energía Lo que vamos a hacer va a ser Bajar hasta el sótano 2 En vez de entrar por ahí Bajamos un piso más Y ahora con esta tarjeta Vamos a encontrar puertas cerradas Que podremos abrir No bajéis todavía hasta el sótano 3 Primero de todo tenemos que venir aquí Activamos con la tarjeta en un momento Se nos abre la puertecilla Si es que le da por ahí Ahí estamos Vamos para adentro Aquí encontraréis bastante loot El primero de todos es muy interesante Y es un punto de talento gratis Directamente siempre que pilléis un tomo de conocimiento Es un punto de talento gratis Ya sabéis que las cosas aquí se generan de forma procedural O sea que puede que no encontréis las mismas cosas que yo En los exactos mismos sitios que yo Pero el resultado debería ser bastante parecido Vamos a seguir avanzando Hasta que en alguna sala O sea, sé en esta Encontremos un fusible Que se llama fusionar Por alguna extraña razón Una vez que tengamos el fusible Tenemos que bajar al tercer piso Podéis seguir explorando por el segundo piso Si queréis Porque encontraréis bastante loot desperdigado por ahí Depende de vuestra partida Una vez más Que es lo que tiene que el juego sea procedural Si lo hacéis con un colega Los dos os lleváis los objetos Luego lo podéis hacer en la partida del otro Os volvéis a llevar los objetos los dos Y os lleváis el doble de loot en un momento Bajamos hasta el sótano 3 Y aquí en el sótano 3 Vamos a encontrar una caja de fusibles Vamos a poner el fusible que hemos cogido En la caja de fusibles Vamos a... Ah, esperar, hay que subir la palanca también Si no subimos la corriente Esto no funciona Vamos a coger ahora Vamos a abrir la puerta de aquí Con la misma tarjeta que ya teníamos Y una vez que la puerta esté abierta Ya no necesitamos la corriente Sino que de hecho Tenemos que quitar el fusible que hemos puesto Porque tenemos que entrar a través de este ventilador Y si lo intentamos hacer ahora Nos vamos a convertir en sushi de pollo rápidamente Entonces volvemos a la consola Apagamos la luz Y una vez que hayamos cortado la luz Podremos volver a avanzar por aquí La puerta se mantiene abierta sin ningún problema La turbina se ha parado Y ahora dentro de la turbina Vamos a poder encontrar Aparte de una caja de munición La llave maestra de la caja De la base 13 Perdón que diga Que es lo que nos va a permitir desbloquear La última puerta que tenemos que abrir En cuanto tengáis la llave Lo que hay que hacer es volver a subir al sótano 2 La puerta que habíamos abierto al principio de todo Y registrando las habitaciones Porque ya os digo que hay cosillas Os metéis por este pasillo de la derecha Seguís avanzando Está muy claro porque se ven las tuberías rojas Hay de fondo todo el rato Madre mía Que ganas tengo de volver a coger mi personaje Con la estamina hasta arriba Que a este se le gasta disparado Seguís avanzando por donde las tuberías rojas Y al final llegaréis hasta esta puerta Cuando vamos a abrirla Nos dice que no podemos Pero nos deja utilizar la llave Que hemos cogido abajo en la turbina Y una vez que abramos esta puerta con la llave Ahora sí Aquí encontráis la metralleta Que es un cambio Por la pistola Buenísimo Podemos equiparlo en el slot secundario Por así decirlo Y le da 10.000 vueltas A la pistola de repetición No tiene apenas recoil No tiene apenas Vamos Absolutamente nada Y dispara a una velocidad Muchísimo más tocha que la otra Si lleváis un personaje de cuerpo a cuerpo O si lleváis un personaje de distancia Y queréis un arma Para cuando los bichos Se os acercan demasiado Completamente recomendada señores Mejorar esta Mucho mejor que la pistola de repetición Y nada más Hasta aquí esta breve guía De cómo conseguir la primera arma Y armaduras así escondidillas Conforme vayamos desbloqueando más Os iré subiendo más secretillos al canal Y como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias a todos por verlo No olvidéis dejar un buen like Compartirlo Suscribiros Un saludo Y hasta mañana cracks No olvides darle like Compartirlo Y unirte a nuestra comunidad de Discord Donde encontrarás un montón de gente Con la que jugar y hablar de videojuegos